¡Como, hermana mía! El hermoso nombre de soltera es un título cuya deliciosa dulzura pretendéis abandonar. ¿Y os atrevéis a festejar que os casáis? ¿Es posible que se os ocurra semejante? Sí, es honesto pretender quitarle a otra su conquista. Y de todos es cosa sabida que Clitandro ha suspirado abiertamente por mí. Sí, pero todos esos suspiros son vanos con vos, porque no caéis en las vagezas humanas. Vuestro espíritu renuncia por siempre al himeneo y la filosofía obtiene todos vuestros amores. Así pues, como en vuestro corazón no tenéis ningún deseo por Clitandro, ¿qué os importa que puedan pretenderlo? Ese imperio que la razón tiene sobre los sentidos no hace renunciar a las delicias del incienso. Y bien se puede negar el mérito como esposo a quien se pretende tener detrás como adorador. No he impedido yo que siga mostrando adoración. El incienso es un entretenimiento, un ingenioso velo, un pretexto en manos míos para cubrir otras llamas cuyo secreto yo conozco bien. Y a los dos quiero sacaros del error. Más ya que sabéis tantas cosas, decidnos, hermanas, si os plazo, ¿quién es esa otra persona que ama? ¿Queréis saberlo? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Yo? ¿Vos? ¿Yo? ¿Yo misma? ¡Ay, hermana mía! ¿Qué quiere decir ese? ¡Ay! Y que hay de sorprendente en lo que digo. Tiene una, según creo, figura suficiente como para poder decir que hay más de un corazón sometido a su imperio. Y Dorante, Dalis, Cleontes y Lícidas pueden demostrar que una tiene ciertos... En este paso no saldré mal si al epigrama o bien al madrigal uno la salsa de un soneto que por delicado ha pasado en casa de una princesa. Todo él está satonado de esa lápica y creo que os parecerá de bastante buen gusto. ¡Ay, no lo dudo! ¡Oigámoslo enseguida! ¡Soleto! ¡Soleto! ¡Soleto mi corazón estremecerse de gusto por adelantado! ¡Soleto! ¡Vamos la poesía con tozudez! ¡Soleto! ¡Soleto cuando los versos están hechos con galantería! ¡Soleto! ¡Si seguimos hablando no podrá decir nada! ¡Soleto! ¡Silencio, sobrina! ¡Soleto a la princesa Urania sobre su fiebre! ¡Vuestra prudencia está dormida de tratar magníficamente y alojar soberbiamente vuestra más cruel enemiga! ¡Ay! ¡Qué comienzo tan bonito! ¡Perdonadme, señor! Yo no entiendo el griego. ¡Me siento por los libros griegos un respeto maravilloso! Temo ser enfadoso por el ardor que me impulsa, señora, a rendir su y mi homenaje. Y tal vez haya interrumpido alguna topta conversación. ¡Ay, señor! Con el griego no se interrumpe nada. Además, hace maravillas tanto vuestras cancioncillas. ¡Puede verse algo igual a los sonetos que vos hacéis! ¡Hay algo más encantador que vuestros pequeños rontos! ¡Hay algo tan lleno de ingenio como vuestros madrigales! ¡Vos sois admirable, sobre todo en las baladas! ¡Y en vuestros pies forzados os encuentro adorable! ¡Si Francia pudiera reconocer vuestro beso! ¡Ya no está de moda! ¡Huele a tiempos pasados! ¡Sin embargo, la balada encanta a mucha gente! ¡Lo cual no impide que me desagrade! ¡Y no por ello ha de ser peor! ¡Para los pedantes, que ni atractivos maravillosos! ¡Vemos, sin embargo, que a vos nos complace! ¡Graciasmente atribuéis vuestras cualidades a los demás! ¡Vos me lanzáis las vuestras de forma muy impertinente! ¡Y largaos ya! ¡Estudiantos, gran apateador de papeles! ¡Largaos vos! ¡Ripioso, oprobio del oficio! ¡Largaos, no pabajero de escritos, impúdico plagiario! ¡Largaos, patán! ¡Eh, señores, que pretendéis hacer! No es ese punto lo que me encanta de vos, que vuestros brillantes atractivos, vuestros ojos penetrantes y suaves, vuestra gracia y vuestro aire son los dones, las riquezas que os han ganado mis anhelos y ternezas. Esos son los únicos tesoros de que estoy enamorado. A mí, obligada quedo a vuestro generoso amor, hay motivos en esa complaciente pasión para confundirme, y lamento, Señor, no poder corresponderla. Os estimo tanto como puede estimarse, pero encuentro un obstáculo para poder amaros. Como sabéis, un corazón no puede ser de dos, y siento que del mío clitandro se ha convertido en dueño. Sé que es menor su mérito que el vuestro, que tengo malos ojos para elegir esposo, y que vos deberíais agradarme por tiene hermosos talentos. De sobra veo que me equivoco, mas no puedo obrar de otra forma, y todo lo que sobre mí consigue la razón... ¿De las narices por mi mujer? ¡Claro que no, padre mío! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Os encuentro ridícula cuando me habláis así? Si os he disgustado, no ha sido mi intención. A ti mi voluntad debe ser obedecido en todo. Muy bien, padre mío. Soy yo el único que da órdenes en esta casa. Tenéis toda la razón. Soy yo quien ostenta el rango de jefe de familia. Por supuesto. Soy yo quien decide con quién se casa mi hija. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Y, para tomar esposo, yo os demostraré cumplidamente que es a vuestro padre a quien debéis obedecer, y no a vuestra madre. Ay, con ello favorecéis mi anhelo más dulce. Ojalá seáis obedecido. Es cuanto quiero. Ya veremos si mi mujer es rebelde a mis propósitos. Ahí llega, trayendo consigo el notario. Apoyadme todos. No os preocupéis. Es que es absolutamente necesario que se cumplan mis deseos. Enriqueta y el señor se unirán ahora mismo. Lo he dicho, lo quiero. No me repliquéis. Y si habéis dado vuestra palabra a Cretandro, ofrecedle la salida de casarse con la mayor. Veo en vos, y no para gloria vuestra, lo que hasta aquí me he negado a creer. Podéis ver en mí cuanto queráis. Que poco me importa la forma en que os lo toméis. No soy hombre capaz de sufrir la infamia de tantos retratos ofensivos como aquí he tenido que aguantar. Mi valía merece que de mí se haga más caso. Y beso las manos aquí en donde quiero. Besatar por tan hermosas cadenas. No os he traído sino noticias falsas. Que ha sido una estratagema para dar a conocer lo que podía ser su filósofo una vez puesto a prueba. ¡Alabado sea el cielo! ¡Ay, siento alegre mi corazón! ¡Una gran desalumbre que ha de sentir ese cobarde de ser mal! ¡Vil castigo para su vida avaricia! ¡Sí! ¡Ve con qué esplendor se celebra este... ¡Ve con qué esplendor se celebra este... ¡No! ¡No, no, no! ¡Oye, sí! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!